Siempre he opinado que la afición del Carista es una de las mejores que hay en España, igual que la de Sevilla, igual que la del Bilbao, la del Atlético de Madrid, que son aficiones muy calientes o aficiones muy multitudinarias. Como rival no la he vivido en Carranza porque solo he jugado en partido oficial, no la he vivido, solo he jugado en partidos amistosos como en Carranza y otros partidos amistosos y como local sí la he vivido. Como he dicho en anteriores entrevistas, hay momentos del partido que el Carranza decide apretar y el mismo equipo local se crece y el mismo equipo visitante se viene a menos porque un campo entero animando y alentando es muy difícil de contagiar, es muy difícil de frenar y eso es lo bueno que tenemos en Carranza, que ojalá se cumpliera los 90 minutos.